ReproPaper Muy buenos días y así comenzamos el segundo día de la prueba del trayecto de ReproPaper 2017 para conocer quiénes serán los nuevos repromodelos. Me presento, mi nombre es Luis Maro Andrés, imagen oficial de ReproPaper y así damos inicio con el grupo énfasis y nuestra imagen oficial Ismael Rondón al segundo día de la prueba del trayecto de ReproPaper. Besa, 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 besa con toque de ternura y rosa mis labios con dulzura y me derrito en su boca y sus ojillos me miran, me vuelvo loco por ella. Quiero, 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 quiero que me regales un singular, amarrarla en mi barco y navegar y que nos cierren los vientos donde nos pueda llevar. ¡Sabor a caramelo! ¡Sabor a caramelo! ¡De amor! ¡De anhelos! ¡Sinmigo a pasión! ¡Que de rindes! ¡Sin color! ¡Sabor a café! ¡Sabor de tu piel! ¡Un labio canelar! ¡Esto también! El amor de caramelo, de amor, de anhelo Sin miedo a pasión, que me permite su color El amor de café, el amor de tu piel Tu labio general, tu beso también El aroma de su cuello me envenena Y poco a poco me renuncia sobre la arena Sueño, 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 sueño Despierta y me atorrega la mente Quiero hacerle amor al compás de la arena El sabor a caramelo, de amor, de anhelo Sin miedo a pasión, que me permite su color El sabor a café, el sabor de su piel Tu labio general, tu beso también El sabor a caramelo, de amor, de anhelo Sin miedo a pasión, que me permite su color El sabor a café, el sabor de su piel Tu labio general, tu beso también ¡Sí! ¡No me dice! El sabor a caramelo Yo te adoro, yo te anhelo Sentir tu presión, perfume de calor El sabor a café, el sabor de su piel El sabor a café, el sabor de su piel Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo sentir la pasión Te dedicas tu color, tu sabor a café, el sabor de tu piel Un millador que andará, tu beso que yoędé Sabor a caramelo, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro de tu piel ¡Gracias! Después de esta maravillosa presentación, vamos a darle la bienvenida a los candidatos y también a nuestro panel de expertos. El jurado que tendrá la difícil tarea de dar la evaluación a todos los participantes que estarán en este escenario. Así es, entonces vamos a ver quiénes lo conforman. La primera es la talentosísima profesora de actuación María José Villegas. El profesor de canto Ebro Navas, presidente del jurado. Y nuestro coreógrafo, Gilberto Rojas. Ahora sí, vamos a conocer al primer participante. Su nombre es Steven Paez. Él cuenta con 13 años de edad y nos viene a cantar. ¡Bienvenido, Steven! Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido. Escuchar de mis labios amor no te engaño en pedirte perdón. Por el daño que pude causarte por el daño que pude causarte no descueltas buscando un culpable. Culpable soy yo. Culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada. Por dejar que muriera el amor. Por haberte negado mi mano. Culpable soy yo. Culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo Muy hermoso Con tu voz de muchacho Una versión un poco más romántica Con tu timbre vocal Has hecho un buen trabajo La definición muy digna Le gusta cantar, le gusta modelar Y todo que se puede con los dones que Dios le dio Bueno, ahora vamos a presentar A un joven que va a venir a bailar ¿Qué siento conmigo? En cada latido De mi corazón Si me siento perdido Encuentro el norte Con solo escuchar tu voz Podrán pasar huracanes Pero nada podrá contra mí Porque tú serás La luz que ilumine me anda ¡Suscríbete al canal!